La IPS Universitaria ya tiene habilitado su puesto de vacunación. El centro médico no había sido priorizado para ser parte de las primeras aplicaciones de dosis en Medellín debido a que no contaba con la logística de inmunización, pese a que allí hay unidades de cuidado intensivo. Contribuir con esta estrategia que definitivamente nos va a liberar del ataque del virus. Tenemos que contribuir a llegar a esa inmunidad de rebaño de vacunar a los 35 millones de colombianos para poder estar más tranquilos y la principal tranquilidad es que nuestro personal va a estar protegido. Entre los requisitos que debía cumplir la IPS está la adquisición de los refrigeradores para almacenar los fármacos. La IPS universitaria fue invitada a habilitar el punto de vacunación el 30 de enero. El 19 estuvimos listos, el 19 nos llegaron los refrigeradores que teníamos pendiente, estamos listos, entonces preparamos un área de la sede Prado con su acceso independiente. La universidad nos está apoyando con los buses para llevar el personal desde la sede León 13 hasta la sede Prado. Por ahora la IPS universitaria recibirá 756 dosis para aplicar a su personal médico, sin embargo las directivas esperan que en las próximas jornadas aumente el número de los fármacos. Estamos a la espera de que llegue el biológico con todo listo para el momento en que la Secretaría de Salud de Medellín pueda hacer la entrega. Inicialmente este centro clínico espera inocular 1.050 profesionales de la salud que están en las áreas UCI.